Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial para Super 2017 En esta ocasión les traigo lo que sería un ball pack gracias a Slam Como vemos en la parte de aquí, pues la versión 1 de 2017-2018 Este es el link que les voy a dejar, nada más ustedes se lo descargan por 54net Por aquí tenemos lo que sería la previa de todos los balones Como vemos son unos balones, pues por aquí brazuca tenemos Balones antiguos también, como estos me parece que eran de la Liga de España En el 2015 si no esté mal Y pues como los que ven aquí, pero yo de todas maneras les voy a dejar la previa Cuando ya lo hayamos instalado, así que una vez que ustedes hayan descargado Nada más les va a quedar este archivo RAR Lo van a extraer y les quedará esta carpeta, esto no tiene contraseña Les quedará por aquí también la previa Y por acá el archivo seca que ustedes lo van a copiar Y se van a ir a su carpeta de Pro Evolution Soccer Lo van a copiar en la carpeta Download Vamos a pegarlo por aquí Y pues una vez que esté añadido lo vamos a generar con el dp file list generator Así que pues eso sería todo muy sencillo Y nada más, eso sería todo Espero que el video les haya gustado, les haya servido Pues algo que me han pedido Y nada más, un saludito Y nos veremos en un próximo video tutorial Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!